Adelante. Acabas de decir que le ha echado muchísimas horas y claro, evidentemente se nota. Yo decirte, en estas semanas una vez te ha salido mejor, otras peor, qué pedazo de concursante eres. De verdad. Y hoy se ha notado. Fabuloso. Bueno, antes de nada también quería darle las gracias a Pablo por lo generoso que ha sido con el programa, con Mariló, con este desafío. Y decirte, Mariló, que lo que has hecho es lo más difícil que he visto yo en el desafío. Sin lugar a dudas. Y que pasase lo que pasase, tú ibas a seguir adelante y estábamos muy seguros de eso. Así que felicidades. Enhorabuena. Yo te lo agradezco, Pilar. Vamos a ver, es un concurso, es un show, pero todos nos tomamos esto muy a pecho y damos la vida por ello. Yo os aseguro, Pablo, te lo aseguro, a mí cuando Alberto me cogió y le dije tengo que hacer esta pieza, no es nada, no es una balada, o sea, será una canción de amor, pero es brutal, me dijo, es imposible, olvídate de todo. Y me olvidé de todo. No he comido con mis hijos, no he tenido años de semana, no he ido a trabajar, no he hecho nada más que tu pieza, tu pieza y tu pieza. Y es verdad que la clavo, la clavo, pero las novedades alteran mucho. Entonces, te lo agradezco muchísimo, pero sobre todo porque ha sido por tu parte un suicidio y que los fans perdonen a mí. No, por Dios, y se refiere, ella se refiere a que, claro, ella se ha acostumbrado, fíjate tú el método que ha hecho y lo ha hecho sola, sin tener mi voz, y encima yo he llegado y estoy, que hacer un dúo normalmente a los que estamos en un escenario es complicado, y yo, claro, yo canto un poquito fuerte y estoy cantando, estaba distrayéndola un poquito, te refería a eso con las novedades, encima la cambio, flamencamente empiezo a cantar por un lado o por otro, he intentado estar... Pero bueno, lo hemos sentido, ha sido directo. Es que ya vale, ya está, ya, ya, venía a partidiar. ¡No puede ser!